Hola a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Warrior Cadiz, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Bloodborne. Hoy os traigo otro lore, ¿sí? ¿Otro lore? ¿Tan rapidito? Pues sí, picha, porque este lore lo estuve grabando en otro día con una partida que me empecé para hacerme un personaje a fuerza para el PvP y aproveché y grabé la parte de la quest de la familia Gascoin. Familia Gascoin, que no es solamente el padre Gascoin como vos, sino toda una estirpe que ahora mismo la vamos a desentramar, la vamos a desenvolver y vamos a enseñarosla. Y comenzaremos el lore hablando en una conversación con una niña que vive en el centro de Yarnam y la cual ha perdido a sus padres. Veamos lo que le ocurre. Ahora ella tampoco vuelve. Y yo estoy sola y asustada. ¿De verdad? Gracias. Mi mami lleva un broche rojo con una joya. Es muy grande y bonito. No pasa desapercibido. No, no debo olvidarlo. Si encuentras a mi madre, dale esta caja de música. Suena una de las canciones favoritas de papi. Y cuando papi se olvida de nosotras, la tocamos para que se acuerde. Mami es tan despistada. Mira que irse sin ella. Esto, amigos míos, acontece en los primeros avances del videojuego. Y ella nos da una caja de música. Si leemos la descripción de la caja de música, veremos que... Tiene mucha importancia para ciertas personas. Esa música, según dice en la descripción de la caja, le encantan a su padre y a su madre. De esta chica que nos la da. Y aparte, en una hoja trasera de atrás, pone tanto Gascoigne como Viola. Esto es un gran dato curioso. Puesto que, si nos equipamos la caja de música y empezamos a enfrentarnos a Gascoigne. Este, al tocar la caja de música, empezará a echarse para atrás. Como si estuviera bastante asustado. O como si en un momento de lucidez, se acordase. Se acordase de su mujer. Se acordase de su hija. Y de todo lo que dejaba atrás, gracias a la bestialidad. Entonces nos toca ponernos a hablar del padre Gascoigne. La información que nos da el juego sobre Gascoigne es que, o bien es extranjero. Y antes era más religioso de lo que es ahora. O simplemente, en una forma sacrílega, su uniforme lo tiene preparado para hacer como un mensaje contra la iglesia de esa nación. Este cazador, que tiene unos pantalones muy parecidos a los que llevan los primeros cazadores, los cazadores del taller. Reniega totalmente de la iglesia de esa nación. Así que me da a entender que podría ser uno de esos primeros cazadores que al final se quedó en el mundo de Yarnam. Están vagando por ahí loco y básicamente en busca de sangre. En la descripción también pone que padre era un calificativo que no existía en la iglesia de esa nación. Por lo tanto, no se sabe si Gascoigne o la familia podrían ser extranjeros. O si ya eran de Yarnam y él en su día podría haber sido un clérigo que con el tiempo se dio cuenta de lo que hacía la iglesia de esa nación. En que se transformaba la gente que eran clérigos que hacían esos rituales. Y desistió totalmente de la iglesia haciendo su propia cacería por su rollo. Y al final perdiendo la cordura como todos pero en contra de la iglesia. ¡Ole! Se olvidó de toda su familia, se olvidó de todo el lazo de cordura. Y cuando lo matamos en el Campo Santo de Oedón, si subimos la escalera y bajamos hacia una casita que hay por allí. Encontraremos el cadáver de una mujer. Un cadáver que contiene un broche rojo encollado. Broche rojo encollado que la niña nos dijo que la madre podía tener. O sea que... ¡Es la madre! La ha matado, básicamente. Se volvió loco y la mató. Y este, amigos míos, es el primer contacto que tenemos con el trasvase de sangre. Lo que vemos que realiza el trasvase de sangre. O sea, la transformación en la bestia clérigo de antes de un clérigo. Y ahora vemos, de repente, que Gascoine se transforma en una bestia así por toda la cara. Del tirón. No, pues, es la primera visión que tiene nuestro personaje sobre la bestialidad. Sobre lo que realmente hace el trasvase. Y sobre que ya estamos infectados, ¿no? Acto seguido, yo rompería la joya. Y explico por qué. Resulta que si le damos la joya a la niña. La niña se queda llorando y no vuelve a hacer nada. Y la quest se pierde. O sea que ya no sabríamos más sobre la familia Gascoine. Sin embargo, si nos lo callamos. Guardamos la pepita. Nos laqueamos nosotros. Y después vamos a la capilla de Odedón. El extraño ser que hay en la capilla de Odedón nos dice que podemos llevar a gente. Entonces, esa es la opción que tenemos que darle a esta niña. ¿Cómo? Debes de ser una cazadora. Lo siento mucho. El incienso debe de haber tapado tu olor. Bien, bien. Estaba esperando a alguien de tu ralea. Con estas cacerías todo el mundo se ha encerrado. Esperan a que terminen. Siempre es así. Siempre ha sido así. Desde el principio. Pero no terminará bien. Esta vez no. Incluso algunos de los que se ocultan están mal. Los gritos de las mujeres. El hedor de la sangre. Los gruñidos de las bestias. Nada de eso resulta extraño ya. Ya no me está acabado. Te lo digo yo. Pero si ves a alguien que concepe la cabeza en su sitio. Háblale de esta capilla, Odedón. Aquí estarán a salvo. El incienso protege de las bestias. Haz correr el rumor. Diles que vengan. Si no te importa. Hola, señorita cazadora. ¿Sigues sin encontrar a mi madre? Vale. Puedo esperar. Pero... ¿Puedo hacer algo? Quizás mami y papi se hayan quedado atrapados por ahí. Esperando a que yo vaya a buscarlos. ¿Tú qué crees, señorita cazadora? Sí, vale. Gracias, señorita cazadora. Te quiero casi tanto como a mami y a papi. Y al abuelito. Espera, 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 espera. Aquí se nos escapa algo. ¿El abuelito? Recapitulemos, chavales. Recordemos del lore de los cazadores de cazadores y de Aileen en concreto. Que ella tiene que ir al camposanto de Odedón a matar a un cazador viejo que se ha vuelto loco. Este cazador tiene por nombre Henrik. Y aquí tenemos su set, que os paso a leer literalmente. Atuendo de Henrik, el viejo cazador. El taciturno Henrik era un cazador viejo que acompañaba al padre Gascoigne. Y aunque formaban un dúo aguerrido y gallardo, su asociación fue la causa de la larga y trágica vida de Henrik. Porque realmente no se asocia que Henrik sea realmente familia Gascoigne. Pero la niña puede asociarlo como el abuelito al verlo tan mayor y tanto tiempo con su padre. Este realizaría un, no sé, ¿sabes? Como un vínculo con la niña de... Oh, mira, te he traído no sé qué o no sé cuánto, un regalito o lo que sea, ¿no? Y por eso el abuelito, ¿no? Pero es curioso que este personaje que de repente aparece en otra quest, tenga algo de sentido con la quest con la que estamos viendo ahora, ¿no? Es muy interesante el lore de la familia Gascoigne, la verdad. Me encantó cuando empecé a desentrar más en las cosas. Y así tendríamos a una hija, a un padre, a una madre y a un abuelo. Dos de ellos muertos por nuestra mano. La tercera, que era la mujer, pues la mató Gascoigne. Bueno, poco más que añadir. Estoy en contra de violencia de género totalmente. Y si acto seguido de hablar con la niña de última vez, cerramos el juego y volvemos otra vez a la misma ventanita, nos daremos cuenta de que la niña no está. O, ¿dónde está? Pues tendremos que buscar en el fondo de las alcantarillas. Puesto que la zona es donde tendría que ir la niña hasta la cabilla de Oedón. Hay un montón de bichos, hay un montón de dificultades. Y la verdad es que una niña chica sola no podía sortearlas. Así que llegó al cerdito y si matamos al cerdito nos dará la respuesta. Un lazo blanco cubierto de sangre que pertenecía a esta niña. La quinta víctima de la familia Gascoigne. Vaya puta mala suerte que tiene también la familia Gascoigne, ¿eh? Que todos han acabado muertos durante el transcurso nuestro. Y todo, o sea, casi todo, por nuestras acciones. Menos la mujer que la mató él. Todo el resto ha sido por nosotros. Así que, vamos, somos la maldición de ellos. En fin, para seguir la quest tenemos que matar a Ron la araña vacua. Que como sabemos es la que destapa todo el mehume de los dioses, del ritual, de la pesadilla y de tal, ¿no? Y entonces nos vamos a la ventanita y encontramos a una nueva chica. Veamos quién es. Por casualidad, no habrás visto a mi hermanita, ¿no? Le dije que cuidara de la casa. Pero ha huido alguna parte. Todavía es muy pequeña. Y lleva un gran lazo blanco. ¿La has visto en algún sitio? ¿Cómo ha podido ocurrir? Porque tuvo que salir. Al menos... Tendré algo para recordarla. ¡Hostia! ¡Una Gascoín viva! ¡Un milagro! Aunque, ahora que lo pienso, ¿no se está volviendo todo el mundo loco en Yarnan por eso de la plaga, por eso de los dioses y por eso de tal? Pues, ¿y qué tal si nos vamos andando de la puerta? Y parece que la familia Gascoín debe tener un final trágico. Siempre debe tener un final trágico. Puesto que, esta hermana, que tanto quería a su hermana en el principio de la conversación. ¡Oh, mi hermana, no sé qué, cómo ha podido pasar al final, te has vuelto en loca y tienes el lazo de tu hermana y dices, es solo mío, no sé qué. Envidia, ¿no? O vete tú a saber qué, locura, básicamente. Entonces, volvemos al mismo sitio. O sea, salimos del juego y volvemos al mismo sitio. Y veamos cuál es el final de la última de los Gascoín. En efecto, amigos, al final, la hermana de la hija menor de Gascoín apareció, se quedó con el lazo y no se sabe si se cayó directamente por la escalera o si la mató el gigante. Supongo que la mataría el gigante. Y bueno, ahí vemos el cadáver y, como sabemos, la puta maldición de los Gascoín. Todos van a acabar muertos, todos van a acabar locos o todos van a acabar con un destino peor al que tienen en el mismo momento, ¿no? Es una... es una profecía. Ya yo me lo tomaba así. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado toda esta información sobre la familia Gascoín, sobre Henry, sobre Viola, sobre el padre Gascoín, sobre su hija menor y sobre su hija mayor. Que al final todos acabaron muertos más o menos por nuestra mano y más o menos por actos del huevo directamente. Estos chinos, estos japoneses que no... que no carburan bien y que simplemente hacen cosas para matar a la gente. Está bien, me gusta. Oscuro. Y espero que os haya gustado. Ya sabéis, comentad, suscribíos, votad al vídeo si os apetece. En la caja de descripción tenéis página de Facebook oficial, tenéis canales compañeros y tenéis el Twitter oficial. Todo lo necesario para estar al tanto de las novedades que vais a ver en el canal. Sin más me despido. Un abrazo, cabrones. Un abrazo, cabrones. Un abrazo, cabrones. Un abrazo, cabrones.